José María Gallego. Hola desde la isla de Tenerife y os voy a mostrar todo lo que tenéis que ver en esta maravillosa isla. Lo más importante, like preventivo porque el contenido del vídeo va a ser espectacular. ¿Y dónde estamos? Estamos en el canal de La Latina TV. TV, TV, bueno da igual, el canal de La Latina. Qué ver, qué hacer, qué comer en la isla de Tenerife. Así que, acompáñame. El Parque Nacional del Teide, que se encuentra en el centro de la isla. Estar aquí y respirar este aire tan puro, ver estos paisajes que parecen sacados de otro planeta, darán simplemente quedarte flipando. Tiene una altitud media de 2.000 metros de altura, 19.000 hectáreas de parque. Patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el año 2007. Mirad qué paisaje y el poder estar andando junto a lava volcánica te dejará sin palabras. Es el parque nacional más visitado de España y de Europa, con más de 3 millones de visitantes al año. Y es una de las cosas posiblemente más importantes que vas a tener que hacer cuando vienes aquí a la isla. Y echar, si puedes, todo el día. Porque vas a estar todo el rato maravillándote con lo que ves. Me encuentro en la tarta del Teide. Y diréis, ¿por qué la tarta del Teide? Pues es este lugar que veis aquí, estas capas que es de lava solidificada y forman esta especie como de tarta. Estoy en la carretera que va de la laguna al portillo. Estoy viendo desde aquí el Teide. Lo podéis ver ahí al fondo. Ahí lo tenéis, el Teide. Y esta se llama tarta, como he dicho, por la forma que hace la lava de las diferentes erupciones. Se dice que de línea a línea pueden pasar siglos o más de mil años. Este lugar parece sacado de otro planeta. Es precioso. Este lugar es una atracción turística, aunque ahora no hay absolutamente nadie. Hace un viento, que ahora no lo estáis sintiendo aquí, pero 100 metros más abajo, era una auténtica locura. Desde aquí estoy viendo el Teide. Lo veis ahí al fondo. Ahí en el medio lo tenéis. Estamos en diciembre. Hace ocho graditos y aquí se está perfecto. Ahí tenéis el mirador de la tarta y tenéis esta panorámica, esta vista del Teide espectacular. Y lo que me ha llamado muchísimo la atención es que aquí no hace viento en este lugar, pero donde está ese coche ahí al fondo que he parado antes, hacía un viento que era una auténtica locura. Y aquí en la parte de arriba podemos apreciar perfectamente las diferentes capas. Vemos aquí una de color más rojizo, blanca y negra. Y entre capa y capa, como he dicho, han podido transcurrir siglos o milenios. Y cada capa corresponde a diferentes erupciones. Te lo explica aquí todo. Aquí explica el disco, ¿veis? Todo totalmente explicado. Transcurrir siglos o milenios. Las vistas desde aquí, como estáis viendo, son simplemente maravillosas. Otro de los lugares que hay que parar sí o sí en el Parque Nacional del Teide son las minas de San José. Y es que este lugar, como estáis viendo, parece que no es de este planeta. Yo diría que es Marte, parece Marte. La belleza es increíble. Y ahí se ve el piquito, justamente en el medio, veis el piquito del Teide. Y aquí tenemos el Roque Chinchado, que es una de las formaciones rocosas más famosas e importantes de la isla. Se encuentra a 300 metros del Teide y una altura de 2.100 metros. Es de origen volcánico y destaca, sobre todo los roques, por su forma tan peculiar. Para la gente de España, que ya tiene unos añicos, esta imagen del Roque y del Teide del fondo, les recordará al billete de mil pesetas. Junto al Roque Chinchado o árbol de piedra, como es conocido, tenemos el Teide, que es la montaña más alta de España, con 3.718 metros. Es el tercer volcán más alto del mundo. Y la isla de Tenerife es la isla, la décima isla más alta del mundo. Yo lo miro, esta panorámica, aquí con el Roque, el pico del Teide, y realmente no puedo parar de mirarla. Es tipnotiza, tipnotiza. Quiero comentar también que la última erupción fue entre los siglos séptimo y décimo. Y para subir a la cumbre hay que pedir un permiso. Así que, si queréis subir, tenéis que planificar bien vuestro viaje. Pero es una auténtica maravilla, el paisaje y todo. Y desde el mirador de las narizas del Teide vemos aquí el volcán Pico Viejo, que son estos dos volcanes del Teide que entraron por última vez en erupción en el año 1978 y dejaron a su paso esta colada de lava, como estáis viendo ahora. Y aquí veis esta panorámica del Teide espectacular. Y la erupción duró 92 días. Toda la carretera que va por el Parque Nacional del Teide hay diferentes miradores. Está lleno de miradores y perfecto para aparcar y poder contemplar estas vistas que tenéis desde aquí. Y, por supuesto, teniendo el Teide enfrente, que es algo que te hipnotiza y que llama muchísimo la atención. Me encuentro en Los Gigantes y aquí tenemos otra de las joyas de naturaleza que nos ofrece la isla de Tenerife, el acantilado de Los Gigantes. Este lugar es perfecto para practicar submarinismo y el avistamiento de cetáceos. Los tienes que visitar sea por mar, por aire o por tierra. Y este lugar, para los guanches, que era el pueblo originario de las Islas Canarias, significaba el fin del mundo conocido. Y los denominaban la muralla del diablo y la muralla del infierno. Representan un accidente geológico erosivo sobre la lava de tipo basáltico. Las paredes de los acantilados de Los Gigantes oscilan entre los 300 a los 600 metros. El color oscuro de la lava solidificada crean un paraje único en la isla de Tenerife. De camino a Icob de los Vinos, hemos hecho una parada en Santiago del Teide, un pueblito que me ha llamado muchísimo su iglesia de San Fernando Rey y es perfecto porque está lleno de bares así, joder, de bares locales, lleno, llena esta calle perfecta para parar, echar una cervecita, un café y continuar. Y mirad qué vistas desde aquí. Me encuentro en Icot de los Vinos, una pintora escabilla que es un sí o sí visitar cuando venís a Tenerife. Mirad qué jardín tan bonito este lugar, ahí tenéis la iglesia, esta plaza, la plaza San Marcos. Vale, aparte de que este pueblo es precioso, lo que tenéis delante vuestra es el drago milenario. Este ejemplar de drago canario de 18 metros de altura y 20 metros de copa y se estima que tiene más de 700 años. Esta localidad también es conocida como la ciudad del drago y ahora os quiero decir aquí un hack. Para ver el árbol o para entrar al parque y ver el árbol hay que pagar. Pero desde donde estoy, en la plaza San Marcos, como veis, desde aquí lo estáis viendo totalmente gratis. Es el drago milenario. Y ahí tenéis el parque del drago que hay que pagar, pero desde aquí gratis. Bueno, y una pausica en esta ruta de conocer la isla de Tenerife, tengo aquí una cosa típica de Canarias, que es trucha de cabello de ángel, que se come especialmente en estas fechas, en Navidad. Voy a probarla a ver qué tal. Hacía desde que era pequeño que no cobía cabello de ángel y es que está buenísimo. Buenísimo. Eso sí, calorías esto tiene, pues unas poquicas, pero buenísima. La trucha. Yo ahora os voy a decir dos motivos por los cuales tenéis que visitar Ico de los Vinos. Uno de ellos, el principal, vale, el drago milenario. El siguiente, la Cueva del Viento, que es un tubo volcánico, el quinto del mundo por detrás de los de Hawái, formado hace 27.000 años tras la primera fase eructiva del volcán Pico Viejo. Visitarla es toda una experiencia, pero hay que reservar con antelación. A mí no me ha dado tiempo. Y el segundo motivo es, yo no he visitado América. Me encantaría conocer Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, México. En este viaje estoy con dos amigos, uno de ellos, el Diego, de Ecuador, y me ha dicho textualmente, este lugar, este pueblo, me recuerda a un pueblito como de los de Ecuador. La arquitectura que vais a ver en Ico de los Vinos os va a transportar a América, o si sois de América, os va a hacer recordar vuestros países de origen. El pueblo es una auténtica pasada. Me encuentro en la playa de las Teresitas, una playa artificialmente transformada en la década de 1970, sobre una playa de arena negra volcánica. Esta playa, como veis, es de arena dorada y es de las pocas que hay en la isla de Tenerife. Esta arena se trajo desde el Sáhara, 270.000 toneladas de arena. Mirad qué preciosidad de playa y tenemos todos los equipamientos. Tenemos hamacas, chiringuitos, de todo. Una playa de 10 y las vistas de aquí son espectaculares. También quiero destacar que hay un rompeolas, pues para que las olas, como veis, sean así, pues no fuertes, sino tranquilas. Y estando en diciembre, tengo que decir, y quiero confirmar, que el agua está perfecta para bañarse. No está ni fría ni caliente, está perfecta. No me voy a bañar porque tengo que sacar todo lo que pueda de la isla, pero esta playa de 10. A escasos minutos de Santa Cruz de Tenerife en coche, tenemos el Parque Rural de Anaga, reserva de la biosfera desde el año 2015. Y es un parque que ha conseguido mantener toda su esencia. El parque está lleno de flora y fauna rica en endemismos. Y dirás, ¿qué es un endemismo? Pues es flora y fauna única del lugar, que solo se da en este lugar. De todo el mundo, solo se da aquí, en la isla de Tenerife. El parque, tengo que decir, que me ha dejado sin palabras. Tú conduces con el coche por unas carreteras llenas de curvas, vas a ver unos barrancos impresionantes, las cordilleras recortadas que llegan hasta la costa, unas playas salvajes, es decir, que no hay nadie o muy poca gente, y se encuentra en el nordeste de la isla de Tenerife y una extensión de 14.500 hectáreas. Estamos yendo a la playa de Benijo y estamos cruzando el parque de Anaga y es una carretera con muchas curvas, pero lo bueno que tiene un montón de apartaderos donde puedes aparcar y ver estas vistas que son simplemente increíbles. Parada en playa Roque de las Bodegas, mirad los acantilados, mirad el mar, la playa, vaya espectáculo. Y este lugar está perfecto pues para hacer una pausita, almorzar, comer o lo que queráis. Otra playa impresionantemente bonita del norte de la isla de Tenerife es la playa de Almaciga. Como veis, sola para nosotros. Dos personas hay en la playa, ahí los tenéis. Lo que os recomiendo es, os alquiléis un coche, recorréis las playas y la que más os guste, os quedáis. Cerca del pueblo de Taganana nos encontramos con esta playa salvaje que es la playa de Benijo, compuesta por arena negra y grava. Como veis, una preciosidad. También podemos apreciar, voy a poner zoom, los roques de Anaga, aquí al fondo. Para acceder a esta playa podéis acceder por las escaleras que vais a ver ahora, ahí. Aquí tenéis las escaleras. Una playa con fuerte oleaje y perfecta para practicar deportes como surf o lo que queráis, con el agua relacionada con el viento. Y la playa totalmente sola para vosotros. Decir también que en la playa podéis practicar el nudismo. El problema de estar conduciendo por el parque de Anaga es que vas a ver un apartadero y vas a querer parar para ver las vistas que hay hacia aquí. Mirad lo que estoy contemplando. Al fondo veis los roques de Anaga y veis que son unas vistas increíbles. Y en este lado, pues también lo mismo. Como veis, la carretera está llena de curvas y unos barrancos que te dejarán sin aire. Por lo tanto, cuando conduzcáis por aquí tenéis que ir muy, muy, muy concentrados. Bueno, ¿y qué ver y qué hacer en el parque de Anaga? Principalmente rutas de senderismo. Perderte, en el buen sentido, por el parque y recorrerlo. Pero algunas rutas necesitas pedir permiso, ya que el número de personas diario está limitado. Y si te pillan y no tienes el permiso, multica en algunos lugares. Así que infórmate. Flora, una locura. Fauna, tiene hasta 100 especies de invertebrados únicos en este lugar. Aves únicas. El parque es una maravilla. Y también tienes núcleos de asentamiento. Tienes pequeños pueblitos donde vas a comer de 10. Estoy en el mirador de Jardina. Y este lugar puede ser el inicio o el final de tu visita a San Cristóbal de la Laguna. En mi caso, va a ser el inicio. Y ahora nos dirigimos a esta bellísima ciudad. Ya en la laguna y estamos en la Plaza del Adelantado. Una de las plazas más bonitas y principales de esta ciudad. Esta plaza está dedicada a Alonso Fernández de Lugo. Que fue el primer adelantado. Es decir, el primer gobernador de este territorio cuando se incorporó a Castillo. Esta plaza, vamos a destacar esta preciosa, como veis aquí, fuente de mármol. Y aquí tenemos a mi derecha el ayuntamiento. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, aquí. Ahí los veis con las bandericas. Al fondo tenemos la Plaza del Adelantado. Estamos en la calle Obispo Reír Redondo. Y esta casa de aquí, que está en obras, es la Casa del Corregidor. Esta tenemos la Casa de la Alhóndiga. Que la fachada, pues es muy, muy bonita. Construida en el siglo XVIII. Continuamos por aquí, para esta casa. La Casa de Alvarado Bracamonte. La fachada, pues bonita, preciosa. Y aquí tenemos la oficina de turismo, por si queremos un mapa de la ciudad. Y podemos apreciar un típico patio canario. Ahora es Navidad, pues tenemos también el patio con el Belén. Y aquí tenéis este patio canario, que es espectacular. Con esta palmerita aquí y la fuente en medio. San Cristóbal de la Laguna es la segunda ciudad más poblada de la isla de Tenerife. Con una población de 158.000 habitantes. Y la tercera del archipiélago canario. Aquí se fundó la primera universidad de Canarias. Y actualmente es una ciudad con un ambiente universitario muy, muy, muy importante. Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 1999. Por ser una ciudad colonial sin estar amurallada. Y aquí estáis viendo la catedral dedicada a la Virgen de los Remedios, que es la patrona de Tenerife. En el siglo XVI se construyó una ermita. Y se fue ampliando hasta el edificio que tenéis ahora, de estilo neoclásico. Y desde el año 1819 es la catedral de Tenerife. El interior de estilo bárroco y de neogótico. Destacar el retablo mayor, que es de madera. Pero tenemos un problema. Y es que he intentado acceder y me ha dicho 6 euritos. Así que, si queréis ver el interior, pues cuesta 6 euritos. San Cristóbal de la Laguna fue la primera ciudad fundada en la isla en el año 1496. Aunque ya había un asentamiento huanche, pueblo originario de las Canarias. El nombre viene de San Cristóbal, patrón de los viajeros, de los marineros y la laguna. Porque había aquí una laguna. Y una cosa tengo que comentar sobre el clima. Y es que, justamente aquí, siempre hace un par de grados menos que el resto de la isla. Así que, tener este dato en cuenta. La iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Una de las iglesias más antiguas de la isla de Tenerife. Construida en el siglo XVI. Pero, lo que más te va a llamar la atención es su torreón. De hasta casi 30 metros de altura. Y alberga la campana más grande de todas las islas canarias. En el interior deberás contemplar el altar mayor. El camarín de la Inmaculada Concepción. Y la bonita pila bautismal de cerámica vidriada. El ex convento de San Agustín. Que quedó en ruinas en el año 1964 debido a un incendio. Y aquí ocupó la primera universidad de todo el archipiélago. Y es donde estudió Benito Pérez Galdós. Aquí tenemos el ex convento de San Agustín. Y aquí tenemos la iglesia de San Agustín. Que la fachada es preciosa. Y el interior conserva un claustro renacentista espectacular. Y enfrente de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Está de aquí. Estamos en el rincón lagunero. Que es el bar con más valoraciones en Google aquí de San Cristóbal de la Laguna. Y hemos pedido, ordenado, dos platos típicos que nos ha recomendado el camarero. El primero, ropa vieja, precio 8,90. Y el segundo, que es carne de cabra, 13,5. Vamos a hablar desde ropa vieja. Ingredientes. Carne de pollo desmechado, garbazos, aceite, cebolla, pimiento rojo, laurel, tomillo, cayena, coñac y sal. A ver, a ver. Ahí va. Llevo 18 horas sin comer y esto me sabe a gloria. He pedido vino de la zona, vino canario. Muy bueno. Y ahora tenemos carne de cabra. A ver, a ver. Uf, se deshace. Buenísimo. Si me dices con cuál me quedo, yo te digo que con los dos. Ropa vieja está buenísima. Y esto, esta carnita está espectacular. Ah, y con el pancito. A ver, a ver, a ver. El caldito. Mmm, delicioso. La playa del Bollullo. Una playa que desde que la ves te enamorará. Una playa, como estáis viendo, de arena negra, en el norte de la isla. Para acceder, tenéis que ir por este camino, bajar por aquí y podéis disfrutar de esta playa. Como veis, no hay absolutamente nadie. Si queréis desconectar de vuestro viaje, venir a relajar y simplemente contemplar y escuchar el mar, este es vuestro lugar. Lo único que tiene un pequeño problema y es que para acceder a la playa, si vas en coche, son, es un camino y unas curvas que si no eres experto lo pasarás mal. Volvemos de la playa del Bollullo y el acceso en coche es un poco complicado. La calle es estrecha, ahora estamos en cuesta, estamos nosotros solos, solo hemos visto un coche, pero en verano, que aquí tienen que venir muchos coches, el que no sea adiestro con el pedal lo va a pasar realmente mal. Mirad esta cuesta, la calle es muy estrecha, mira la vista del mar, pero bueno, o sea, tenéis que venir aquí con paciencia. Uff, y encima el sol, que no veo nada a esta. Pero bueno, merece la pena correr este riesgo para ver la playa. Así que, continuamos. Me encuentro en la ciudad de la Orotaba, que se encuentra al norte de la isla de Santa Cruz de Tenerife, una población de 41.000 habitantes. De esta ciudad vas a alucinar, vamos a destacar sus calles empedradas, sus caserones antiguos y sus balconadas de madera, típicas de la arquitectura canaria. Estoy en la plaza del ayuntamiento, aquí tenéis el ayuntamiento. Y aquí, este Belén, de los que he visto en toda la isla, me parece el más bonito. Estamos en la Orotaba, vamos a conocer esta hermosa ciudad. Los jardines del Marquesado de la Quintana Roja o Jardines Victoria son los jardines que se encuentran en la Orotaba. Mirad qué jardines tan bonitos y tan llamativos. Lo importante de estos jardines es la historia que hay detrás de ellos. Vamos a ponernos en el año 1880. Tenemos la Marquesa de la Quinta Roja y su hijo, Diego Ponte del Castillo, como veis ahí escrito, el cual muere en abril de 1880. La Marquesa decide enterrar a su hijo en el Panteón Familiar, en el Cementerio Católico, pero el Obispado se niega en rotundo, porque su hijo tenía conexiones con la masonería. Para la Marquesa eso fue una ofensa y decide mandar construir estos jardines en homenaje a su hijo y enterrar a su hijo en este lugar. Los jardines los diseña un arquitecto francés. En el año 1883 terminan. Traen mármol de Lyon y finalmente el Obispado decide que el hijo puede ser enterrado en el mausoleo familiar en el Cementerio Católico. De todas formas, tenemos ahora, gracias a esa historia, estos jardines y también el diseño de los jardines está relacionado con la masonería. El Centro Histórico de la Orotava te sorprenderá por la espectacularidad y la conservación de sus edificios. El casco histórico declarado Conjunto Artístico Histórico Nacional es fascinante e igual que en San Cristóbal de la Laguna te hará sentir en otra época. Tenemos aquí la Iglesia de la Concepción, la fachada de estilo barroco y destaca la originalidad de sus dos torres. Y en el interior tenemos importantes piezas religiosas del siglo XVI al XVIII. Aquí tenéis la entrada a la Iglesia de la Concepción y la entrada es gratuita. Así que vamos a ver el interior y como veis es preciosa. Otro lugar fascinante de la Orotava son los Jardines Dijuela del Botánico. Que lo tenéis aquí el horario de lunes a viernes de 9 a 6, sábados y domingos y festivos de 10 a 3. Y aquí tenemos la entrada. Tengo que decir que estos jardines son gratis y lo que vais a ver vais a alucinar. Lo primero, nada más entrar nos encontramos con este ejemplar de Drago Canario que es impactante. Tenemos aquí estos caminitos para pasear, para relajar, para pensar, para contemplar la diferente flora que hay. Le he preguntado al jardinero y me ha dicho que es tanto de Canarias como del resto del mundo. Y también tenéis en el centro de este jardín dos banquitos para sentaros, relajaros. Aquí tenéis el banquito y contemplar esta maravilla que nos ofrece la ciudad de la Orotava. Entre las diferentes casas vamos a destacar la Casa de los Balcones, construida en el año 1590. Podemos acceder a su interior, ya que aquí se encuentra el Centro de Investigación de Artesanía de Europa y de América. Y lo bonito de esta casa es esta terraza. Tenéis aquí al mar, lo estáis viendo, pero si giramos un poco tenemos aquí al Teide que se ve espectacular. Y se aprecia el pico del Teide. Puerto de la Cruz se encuentra al norte de Teresa de Tenerife, en el valle de la Orotava. Y este lugar es muy importante y tiene una historia increíble, ya que fue el primer centro turístico, el primer lugar turístico de todo Canarias. Más concretamente en el año 1886, ya que se construyó un sanatorio para empezar a recibir turistas enfermos. Y hay que decir que en este lugar fue el primer centro turístico español de ámbito europeo. Encontramos playa Martianes, una playa poqueta, pero muy bonita, que combina arena negra y rocas, aquí en Puerto de la Cruz. Las vistas desde esta playita son muy, muy, muy bonitas. Y como veis, la gente está tomando el sol y ahí al fondo se está bañando. Y es que en Canarias te puedes bañar todo, repito, todo el año. En Puerto de la Cruz también tenemos lago Martianes, que es un complejo de ocio de más de 100.000 metros cuadrados, compuesto por un lago artificial principal y un conjunto de piscinas, jardines, terrazas, bares, restaurantes, donde el elemento principal es la piedra volcánica, construido por el artista lanzaroteño César Manrique. Y en él también podemos encontrar esculturas de este artista. Para entrar hay que pagar. Aunque ahora esta parte está cerrada porque la están remodelando y preparando para la próxima temporada, hay otra parte ahora en diciembre que está abierta. Está construido en el lugar que era llamado Llanos de Martianes. Un lugar que había playas y charcos donde los primeros turistas venían aquí a la isla, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En Puerto de la Cruz es sin lugar a dudas el lugar de toda la isla de Tenerife donde más guiris he encontrado. Guiri es el término que usamos en España para denominar al turista de Europa, pero es un término cariñoso, no es ni mucho menos despectivo. También he encontrado esta ermita de Santelmo, construida en el siglo XVIII. La tenemos abierta. Es pequeñica, pero muy, muy bonita. Este lugar es indispensable en Puerto de la Cruz. Antes de decir el lugar, veis aquí un busto de Agatha Christie. Y es que aquí está escrito que tuvo una época en la que estaba así triste y no tenía inspiración. Vino aquí, se inspiró en este lugar y escribió la novela El Enigma de Mr. King. Y es que estamos en el mirador de la paz. Y tenéis una panorámica de la ciudad y del océano que es, pues eso, sin palabras. Vemos aquí playa Martianet, lago Martianet y aquí la ciudad de Puerto de la Cruz. Perfecto para venir aquí por la mañana, ver el atardecer espectacular. Si vienes con tu pareja, pues aquí le va a gustar, os va a gustar. Y un lugar de 10 en Puerto de la Cruz. Otra cosa que hacer y que ver en Puerto de la Cruz es ir a Loro Parque, que es un zoológico y una colección de plantas tropicales. Empezó a construirse en el año 1970 y finalizó dos años después, en 1972, con 13.000 metros cuadrados. Y fue el primer parque de loros de Europa, que reproducía su hábitat natural. Actualmente son 135.000 metros cuadrados. Ha recibido casi, o ya los ha superado, 50 millones de personas. Tienes espectáculos acuáticos con orcas, con delfines, por supuesto, con loros. Y, repito, durante dos años ha sido valorado en Treat Advisor como el mejor zoológico del mundo. Y lo tenemos aquí, en la isla de Tenerife, en Canarias, en España. Yo me acuerdo que cuando vine aquí de pequeño con mis padres, cuando tenía 5 años, lo visité y flipé. Tengo unas fotos de los espectáculos con los loros, todos los animales que había. Y me acuerdo que yo disfruté como un enano. Así que, plan de familia, o para no tan pequeños, sino cualquier persona, visitad el Loro Parque. Las iglesias, ermitas y parroquias en Puerto de la Cruz son... me encantan, me encantan. Mirad esta parroquia de San Amaro del siglo XVI, totalmente integrada incluso en lo que es en la ciudad, con las casas modernas, pero que no desentona. Está totalmente integrada. Una iglesia pequeña, pero con un encanto increíble. Y aquí tenéis el interior. El jardín botánico de Puerto de la Cruz tiene más de 17.000 reseñas en Google. El precio de la entrada son 3 euritos, 20.000 metros cuadrados de pura belleza. Y fue mandado a construir por el monarca Carlos III. No podemos visitarlo porque ahora vamos a comer al mejor huachinche de la isla. Bueno, no me ha dado tiempo a ver el jardín botánico de Puerto de la Cruz, pero he dicho, vamos al mejor huachinche de la isla de Tenerife, y aquí estamos, en el mejor huachinche de la isla de Tenerife, según Thrift Advisor, y el que más valoraciones tiene de Google. Y diréis, ¿qué es un huachinche? Pues un huachinche es un lugar que todo el mundo local nos ha dicho, ¿qué tal la isla? Muy bien, ¿qué habéis visto? ¿El té de tal? Sí, ¿habéis visto un huachinche? Aún no. Tenéis que ir. ¿Otra gente, habéis visto un huachinche? Aún no. Ya estamos en un huachinche. Un huachinche es una especie de restaurante donde sirven comida casera, comida tradicional del lugar, acompañada con vino que se produce en la zona. Es una especie de restaurante casero, con una estética única, una atmósfera única, y que todos los locales han dicho, sí o sí tenéis que ir. Así que, adelante. Tenemos aquí el primer plato. Esta es la carta. Todo platos caseros y típicos del lugar. Todo platos caseros. Lo primero tenemos aquí, champiñones con almogrote. Almogrote es una especie o un paté de queso típico de la Gomera, una de las islas que componen las Islas Canarias. Aquí tengo... Ahí va, casi la lío. Mi champiñón. Míralo, míralo, míralo. Una explosión de sabor. Y este platito ha costado 6,70. Este guachinche se encuentra en la localidad de la Matanza de Acentejo. Lo he dicho correcto. Si venís en coche, vais a flipar con las cuestas. Repito, vais a flipar. Unas cuestas que, bueno, nivel medio pro de conducir, pero no hay problema. Merece la pena. Está a unos 20 minutos de Puerto de la Cruz, que es de donde venimos, ya que hemos estado esta mañana visitando esa ciudad. Y ahora tenemos aquí lo que para nosotros sería la joya de la corona. Este entrecot de casi un kilo, que cuesta 19,80 el kilo. Lo hemos pedido al punto medio. Mira, mete ahí cerca para que se vea el juguito de la carne. Mira, uff, para nuestros amigos argentinos quizá está poco hecho, pero yo tengo que decir que para el paladar español, punto medio. La gente, yo lo comería menos hecho. Pero como aquí estoy compartiendo mesa con un italiano y con un ecuatoriano que les gusta la carne así, pues tengo que ceder. Voy a probar este manja. Ahí va, se cae este trocito. A ver, a ver. Sí. Está buenísima, está buenísima la carne. Estamos hablando con el que me está grabando el Diego ecuatoriano que vive en Bratislava. Le sorprenden los precios de la carne aquí en España. Y es que es en Europa. Pero ya no te hablo de una Francia, una Inglaterra, una Alemania. En Eslovaquia, Praga. Budapest por Hungría, esto te cuesta ¿cuánto? 60 euros tranquilamente. 60, 60 euros o más. O directamente no tienen esto en la mayoría de restaurantes. Esto está buenísimo. A ver el pimiento. Oh. Bueno, bueno. Me voy con el plato más conocido, más popular de las Islas Canarias, que son las papas arrugadas. Tenemos aquí la papa, la patata y aquí tenemos mojo picón y mojo verde. A esta le voy a meter mojo picón. Me encantan. A mí me encantan las papas arrugadas. De otra cosa que decir, a mí, como español que vivo en Bratislava, cuida que hay una mosca, se me critica mucho de las papas, de las patatas bravas de España. Y a mí sí que es verdad que la patata brava, como se come en la península, a mí no me llama mucho la atención. Pero las papas arrugadas de Canarias, a mí, me parecen espectaculares. Con mojo verde. Buenísima. El plato de papas cuesta. Papas, papas. No lo veo. Aquí, seis euritos. Este plato generosísimo de papas. Y le voy a meter al mojo picón porque me gusta más. Y la carne, tengo que decir, mira, 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 que esto está espectacular. A 26 kilómetros de Santa Cruz de Tenerife nos encontramos con las pirámides de Guimar, que son seis construcciones en forma de pirámide escalonada, cuya fecha de construcción hay un debate. Aunque se cree, ahí tenéis otra, que son del siglo XIX. Aquí es el lugar donde se encuentran las pirámides de Guimar. Abre a las 10, son las 9 y 12 y está cerrado. Pero bueno, vamos a hablar de este lugar. Las pirámides son mencionadas por primera vez en un acta de partición en el año 1884, de que en esta finca había seis pirámides. Pero en un acta de compra de esta finca en el año 1854 no son mencionadas. En el año 1991, el arqueólogo Thor Hegerder Hall, bien, lo he dicho bien, se interesó muchísimo por esta construcción. Y él pensaba que estas pirámides tenían una relación o estaban relacionadas con las pirámides que hay en Mesopotamia, en la Polinesia, en México. Pensaba que eran unas pirámides mucho más antiguas. En sus estudios descubrió que, cuando construyeron las pirámides, primero, como que elevaron la tierra. Que las esquinas de las pirámides estaban perfectamente talladas. Que el material utilizado era roca de lava, que no se daba en este lugar, sino que la trajeron de otro lugar. Y que las pirámides tenían una escalera que estaban orientadas para ver los solsticios de verano y de invierno. Cada uno que tome la conclusión que quiera, o la teoría que quiera, si son muy antiguas, si son del siglo XIX, pero bueno, para entrar y visitarlas hay que pagar. Bueno, y estando en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, no vas a no probar el plátano de Canarias. Un preciazo. En cualquier lugar te puede costar, pues no sé, entre un euro a euro y algo, pero lo que estoy viendo es que cuesta en muchos lugares un euro el kilo. Estos dos plátanos, 30 céntimos. Es decir, el platanito, 15 céntimos. Y un platanito que está... Buenísimo, buenísimo. Y, por ejemplo, donde vivo en Bratislava, no hay plátano de Canarias. Traen plátanos o de América o de África. Pero es que tiene una cosa el plátano de Canarias que los otros plátanos no tienen. Y es que está dulce. Está dulce, jugoso y buenísimo. Para acceder a Playa de la Tejita, antes de nada, quiero que veáis esto. Al fondo tenemos el Teide. Aquí tenemos el parking. Aquí está Montaña Roja. Y aquí está el caminito con el cual nos lleva a la Playa de la Tejita. La Playa de la Tejita, junto al cono volcánico Montaña Roja, que es este de aquí. La playa es una reserva natural. Por lo tanto, en coche no podéis venir. Pero hay un parking que está aladico de la playa. Podéis aparcar y hay un sendero en el cual no podéis salir del sendero y ya llegáis a la playa. Estamos solos nosotros en esta playa. Solo estamos los tres que estamos viajando. No hay nadie más. Tengo que decir que, a ver, increíble. Es una playa nudista. Se puede practicar el nudismo en toda la playa. Y hace un fuerte oleaje y hace viento. Por lo tanto, perfecta para practicar deportes acuáticos y que necesitan viento. Como el windsurf, el surf, los que queráis. Mirad qué maravilla. Esto es el paraíso. Es el paraíso. Allí tenéis la Playa de la Tejita y aquí la Caleta de la Tejita. Puntual cono volcánico Montaña Roja. Mirad qué cala aquí totalmente privada ahora. Bueno, pues ya que estáis en el volcán, habrá que subirlo. Para llegar hasta la cima. A ver qué pistas tenemos. ¡Bien, 7, 7 metros de perro! ¡Qué loco! Ya no estamos en la Tejita. ¡Bien, abogado! Ahí ves la Playa de la Tejita. con el teide al fondo a ver, a ver mis amigos han querido porque hace pero mirad que panorámica como curiosidad la isla de Tenerife tiene 321 volcanes uno de ellos es el de Montaña Roja, el que estáis viendo que se formó hace milenios y también aquí otra curiosidad es que tenemos búnkeres que se construyeron durante la segunda guerra mundial por una posible invasión de las islas canarias continuamos por el sur de la isla de Tenerife y ahora estamos en los cristianos en el municipio de Arona esta localidad tiene una población 16 mil habitantes durante muchos años que ha sido conocida por ser un destino de sol y playa ya está ese turismo básico digamos pero no ahora tenemos ocio cultura gastronomía de todo estamos aquí en la playa las vistas una hermosa playa que está no está llena pero hay de las que he visto la que más gente hay y vamos a continuar visitando los cristianos y nos dirigimos ahora a la playa de los cristianos que está al adico de la playa de las vistas en los cristianos tenéis el puerto de los cristianos aquí en este lugar y podéis tomar un ferry para conocer la isla de la gomera yo recuerdo cuando era pequeño y cuando vine con mis padres que fuimos a la gomera desde aquí sigue habiendo dos opciones la opción del ferry más lenta o un ferry que es muy rápido yo fui en la lenta y me mareé lo pasé francamente mal en el ferry así que tener cuidado yo recuerdo que la gomera era espectacular una isla una vegetación unos barrancos increíbles desde la carretera llegando a los cristianos desde santa cruz de tenerife se ve la gomera y desde aquí al fondo se aprecia la isla de la gomera ahí ahí al fondo y al lado del puerto tenemos la playa de los cristianos esta playa de arena fina cuenta con 345 metros hamaca para jugar a voleibol descansar tomar el sol para lo que queráis veis ahí tenéis el puerto una de las playas más famosas de la isla de tenerife los cafés en canarias son una locura y tienes que probar uno especial que se llama barraquito que es café, leche condensada, leche entera y licor y también le pueden echar canela o en otro que he tomado tenía como un trocito de naranja está dulcico y está buenísimo y los precios que hay pagas por este cafecito he pagado desde 1,20 a 1,5 y por 1,5 que es lo máximo que he pagado te dan esto que está buenísimo pero cuidado que tiene alcohol y si os pasáis pues ya sabéis lo que pasa pero uno tras otro uno tras otro y seréis felices bueno y ahora lo más importante que hacer en los cristianos lo primero de todo pasear por su paseo marítimo que es larguísimo y con este con diferentes localidades que cosa nos ofrece parques por ejemplo jungle park un zoológico y parque botánico que literalmente te traslada a una jungla a una selva monkey park como dice en su web lo he buscado y dice no esperes un gran parque con animales sino hay pocos y nuestra misión es cuidarlos y que se sienten como en su hábitat natural tenemos siam park parque acuático de toboganes los comentarios de ese parque dicen simplemente espectacular toboganes con piscinas para pasar el día imposible aburrirte también tienes campo de golf complejos deportivos todo y tienes esta ciudad a sólo 15 minutos en coche del aeropuerto tenerife sur y me despido de aquí porque continuamos desde la playa de los cristianos bueno estamos pasando la mañana en los cristianos en la costa de la deje y tiene una cosa en común con puerto de la cruz y es que hay mucho turista mucho guiri casi tiro la cerveza todo bien y qué pasa si hay mucho guiri pues normalmente allí la comida va a ser un poco pues ya sabemos el que los guiris no destacan por su paladar gastronómico nos hemos venido a unos escasos kilómetros de la costa de adegé a al pueblecito de adegé más concretamente al guachinche tabaiba aquí tenemos otro guachinche para comer comida local a un precio muy económico estamos en adegé adegé tenemos aquí el barranco del infierno que es una excursión por unos barrancos hacer un sendero de unos dos a tres horas que vais a flipar nosotros no lo hemos hecho porque hay que reservar previamente y para el tiempo que estamos en la isla no podemos pero he leído las opiniones de la gente que dicen que merece muy mucho muchísimo la pena a lo que vamos la comida tenemos aquí carne de cabra 12 euros este platazo de cabra y esta ración de 380 de papas arrugadas con ahí va ahí va un mojo picón pero mira qué casero se ve voy a probar la ostras se deshace la cabra sin palabras dos duritos 380 a ver las papas arrugadas a ver a ver vamos a meterle el mojo mira 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 uff uff casero 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 la carne de cabra se ve y está buenísima y ahora vamos a ir a la playa diego hernández que es una de esas joyas ocultas que muy poca gente conoce y además es muy difícil llegar lo primero para venir a esta playa hay que venir en coche y tenéis que aparcar aquí os lo pondré en el mapa hay un campo de gol pues paséis el campo de gol y hay como una calle que en un futuro construirán más casas pues allí aparcáis y en esta rotonda tomáis el sendero que hay por ahí ta 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 y nos dirige a la playa que está ahí y al fondo estáis viendo la isla de la gomera así que vamos a ver cómo es la playa diego hernández y continuando en este punto tenemos como dos caminos para la izquierda o para la derecha siempre tenemos que ir por el que va al lado del campo de gol que lo tenéis ahí enfrente entonces tomamos el camino de la derecha y ya continuamos hasta el mar bajamos por aquí por el sendero que es un poco empinado y ya aquí vemos la playa diego hernández esta playica pequeñica pero mirad que vistas desde aquí se escucha el mar son las tres y media de la tarde hay gente tampoco es que esté vacía pero vamos a ver cómo es la playa y aquí tenéis la playa diego hernández una playa de arena fina en el sur de la isla de tenerife la playa es tanto para nudistas como para la gente que usa traje de baño por lo tanto para todo el mundo una playa para todo el mundo lo único que la bajada del sendero hasta que llegas pues tienes que andar un poquito hay algunos tramos pues que puede haber una pequeña dificultad pero yo creo que sin lugar a dudas es venir aquí ver desde la playa todo el océano atlántico y ahí al fondo la isla de la gomera es algo que compensa y mucho para llegar a tenerife tienes dos aeropuertos tenerife norte o tenerife sur pero lo bueno que la conexión con buses en la isla es simplemente perfecta por ejemplo nosotros nos hemos hospedado los siete días en santa cruz de tenerife y del aeropuerto que llegamos tenerife sur nos costó nueve con algo llegar a la ciudad y fuimos a tenerife norte para alquilar un coche y nos costó creo que dos con algo es decir la conexión por la isla en autobús simplemente perfecta si queréis ver la isla pues tenéis que alquilar un coche en nuestro caso lo alquilamos cuatro días y en estos cuatro días hemos visto todo es decir literalmente todo pero hay que tener en cuenta la época del año nosotros hemos venido en diciembre y en diciembre a las seis y cuartos hace de noche los cálculos que yo he hecho es que si hubiéramos venido en verano en tres días hubiéramos visto toda la isla ya que en verano pues hace de noche más tarde pero bueno lo único en cuatro días en diciembre hemos visto todo una cosa es ver y otra cosa es disfrutar yo creo que si lo que quieres es ver todo y disfrutar mínimo cinco días porque yo iba a la playa la veía pero como quería ir a otra playa no la podía disfrutar o muchos lugares me hubiera gustado pasar más tiempo pero bueno he dicho esto también coche previamente alquilarlo por internet y sobre todo buscad a la hora de repostar la gasolina barata por ejemplo normalmente todas que he visto costaba 1,25 el diésel pero buscando encontré una que costaba 1,11 por lo tanto ser un poco perretes y buscar la gasolina barata y así os harráis unas poquitas pérricas y consejos del coche la gasolina ya lo comentado y bueno ahora mirad vuelvo aquí otra vez porque me encanta este lugar de santa cruz por cierto en este vídeo santa cruz no lo estoy sacando ya que he hecho un vídeo específico de santa cruz de tenerife que lo tendréis en la descripción bueno voy a comentar más consejos para cuando visitéis la isla de tenerife los tengo aquí apuntados ya he hablado de alquilar coche como repostar cuánto tiempo visitar la isla ahora voy a hablar que mi opinión es muy barata en comparación con destinos turísticos de vacaciones que buscan playa sol me parece a mí la calidad que te ofrece la isla y los precios baratísimo la carne el pescado barato comparado con destinos europeos o a nivel mundial yo creo que las canarias es muy muy barato y precio calidad insuperable siguiente que quiero comentar es el trato de la gente la gente me parece majísima estoy con dos amigos que vivimos en bratislava en eslovaquia y desde el primer día se sorprendieron como te tratan en todos los lugares los camareros la gente en la calle en el supermercado siempre buscan el querer ayudarte si tienes una duda te intentas resolver preguntas algo y te dan información extra para que te sientas bien es decir yo me siento aquí como en casa perfecto siguiente dato que quiero a ver que se ha bloqueado el clima final de diciembre camiseta corta pantalón corto yo voy así bien durante todo el día por la noche sí que me hace falta igual una chaqueta pero ya está también depende donde vayas en la isla vas a tener diferentes climas y además cambia mucho tú vas en coche conduciendo 15 minutos y dices anda 15 minutos antes hacía calor y ahora hace fresco por lo tanto en mi caso pantalón corto camiseta corta y una chaqueta si eres más friolero dos chaquetas o un abriguito muy 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 fino y ya y también pues si vas al teide que está muy alto pues va a hacer más frío pero tiempo todo el año un clima perfecto infraestructuras perfectas estábamos en el hotel y nos preguntó un turista de europa cómo era la carretera para ir al teide y le dije y decía porque yo he estado en albania está en los balcanes como que decía estoy acostumbrado a conducir en malas carreteras y le digo yo a ver las carreteras aquí están simplemente perfectas repito perfecta la infraestructura perfecta pero perfecta y igual había un socavón y automáticamente ya estaba en los de reparación de la carretera reparándolo infraestructuras perfectas eso sí muchas carreteras son con muchas curvas cuestas y necesitas igual un poco de destreza para conducir pero lo que es la infraestructura de la isla perfecta que más tengo aquí y simplemente a valoración personal quiero decir que no comprendo porque la gente se va a destinos como dubai a sarte de calor a ver todo algo artificial pagar por una cerveza 5 10 euros cuando aquí he visto en pueblitos la caña a 80 céntimos o un euro precio calidad y lo que te ofrece la isla en el mundo no lo sé pero en europa no hay nada como las islas canarias jose maría llego bueno esto ha sido el vídeo repito vídeo de que ver en la isla de tenerife la capital santa cruz de tenerife no os preocupéis repito tengo un vídeo específico no me empecéis a atacar también lo voy a mostrar pero en otro vídeo yo creo que esto es una guía completísima os he mostrado todo lo que he podido y aprovechando las máximas horas de luz yo creo que os he dicho que hacer que ver que comer para que disfrutéis de vuestras vacaciones en este paraíso que tenemos aquí en españa confirmación del like preventivo comenta y nos vemos en otro vídeo adiós